Amantes Que suene bonito, que suene bonito Legendarios del amor Así, así no va Quizás Fue todo muy loco Entregamos sin medida la pasión Dejamos muy poco Tal vez lo nuestro no hace igual que antes Este fuego se ha vuelto incontrolable A veces pienso que ya en otra vida Fuimos amantes Amantes Que tocan el cielo al amarse Que cambian el modo al mirarse Amantes que vuelan en libertad Amantes Y saben muy bien las estrellas Que esta es la historia más bella La historia que nunca terminará Románticamente creando esta nueva historia, mi amor Al puro estilo De legendarios del amor ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? Así, así no va Y me acompaña con las palmas Arriba, 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 arriba Vamos, 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 vamos Y así fue No hay cómo librarse Ese cupido nos flechó el corazón No hay cómo curarse Quizás nos toque ver la primavera Corriendo de la mano por la arena A veces pienso que con este amor No hay fuerza que pueda Diamantes Que tocan el cielo al amarse Que cambian el modo al mirarse Amantes que vuelan en libertad Diamantes Amantes Y sabe muy bien las estrellas Que esta es la historia más bella La historia que nunca terminará Ser un legendario Es exponer tu peso Sin lindaje Para que el amor fleche tu corazón, mi vida Amantes Que tocan el cielo al amarse Que cambian el mundo al mirarse Amantes Que vuelan en libertad Amantes Y sabe muy bien las estrellas Que esta es la historia más bella La historia que nunca terminará ¡No! Luego me hago las palmas arriba, 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 arriba Palma, 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 palma Que estrenen bonitos y libres paredes Por favor Así, 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 así ¡No va! Creando esta nueva historia Al puro estilo De legendarios Legendarios del amor Renovados, renovados ¿Y por qué nos vamos? Pero regresaremos más fuerte que nunca, mi amor ¡Vegetarios! Removamos Subtitulado por segunda ud